¿Cómo están amigos? Continuamos con la secuencia del aula del Evangelio. Ya vamos en la número 5 y hemos hablado acerca de Dios, acerca del ser humano, acerca del pecado y el ser humano también como pecador. Y lo que de repente nosotros no conocemos de nosotros mismos, tampoco nosotros mismos podemos saber, pero si bien vemos la Biblia, nos vamos conociendo, vamos conociendo a Dios, vamos conociendo la palabra, el enfoque, su justicia, entonces podemos salir de la oscuridad. La Biblia nos quiere dar la verdad, la verdad nos quiere dar la libertad, y esa libertad para presentarnos delante de Dios con la fe. Y como ya pues hemos compartido con ustedes, que es ser un pecador, ¿cierto? Ser pecador tampoco es algo que nosotros hicimos. Nosotros no hicimos nada para ser pecadores, pero en esa condición nos encontramos, no podemos agradar a Dios. Y leyendo la Biblia, luego del pecado hay un proceso, luego Dios introdujo la ley. Y a través de la ley también muchas personas han caído en algún error, considerándola equivocadamente a la ley. Considerando equivocadamente la ley, han querido también incluso a través de la ley agradar a Dios. Entonces, pues vamos a compartir y explicar acerca de la ley en esta secuencia. Y en la Biblia pues hay mucho, ¿no?, para hablar de la ley. Tal vez en esa secuencia, por el tiempo no se puede hablar todo, pero queremos resaltar lo más esencial, lo más importante para poder presentarnos delante de Dios. Miren, cuando Dios quería dar la ley al pueblo de Israel, el pueblo de Israel ni siquiera sabía que era el contenido de la ley. Pero el pueblo se comprometió a cumplir, a hacer una ley que ni siquiera habían escuchado. Ellos dijeron, la vamos a aceptar, la vamos a cumplir, pero no sabían. Entonces, tenemos que conocer acerca de la ley y también acerca del corazón de Dios a través de la ley. En Éxodo capítulo 19, Dios se manifiesta al pueblo de Israel en el desierto. Y en el capítulo 20 salen los detalles de los mandamientos. Muchas personas, cuando hablamos de los mandamientos, consideran que los mandamientos son 10. Pero de verdad, los mandamientos no son esos 10 que todo el mundo conoce. Esos 10 es como un resumen de una lista muy larga de mandamientos. Entonces, he tenido también la gracia de Dios de leer la Biblia. Y tal vez yo no he sido el encargado de hacer un estudio así, pues a profundidad de los mandamientos. Pero también recibiendo estudios y el trabajo de otras personas, podía agradecer a Dios porque a través de los siervos de Dios es que nosotros podemos recibir la ayuda, recibir la guía. Otras personas ya mucho más anteriores que nosotros han hecho estudios de la Biblia y han sacado como resumen de la ley. Y un judío, hace más o menos como unos mil años atrás, él hizo un resumen de la ley y de los mandamientos. Y él saca como un resultado que aproximadamente 613 artículos tiene la ley. Entonces, sumando cada artículo, cada mandamiento, cada estatuto que hay en el Antiguo Testamento, sale un promedio de 613 mandamientos. Hay una lista de estos mandamientos que luego de repente se puede mostrar en la pantalla por cada área, por cada tema que Dios establecía. Pues hay la ley hacia la vestimenta, hacia la comida, hacia el rey, hacia los jueces, hacia los esclavos, hacia la forma de tratar al extranjero, hacia las ofrendas, hacia cómo presentarse delante de Dios, ley hacia la familia, así. Entonces, cada una de esos sumando, van a llegar a la cifra de 613. Ahora, ¿cuál sería el propósito que Dios daba para la ley? Muchas personas leyendo la ley, los mandamientos, consideran que tenemos la condición o la capacidad de cumplirlo. Pero no es así. La ley, por decir, la ley dice no robar, no matar, no adulterar, ¿cierto? La ley también dice honra a tu padre y a tu madre. Así, muchos artículos de la ley están mandando a hacer algo y también está prohibiendo hacer algo. Entonces, la ley tiene, podríamos decir, dos palabras. Haz esto y no hagas esto. Así, entre dos palabras, la ley trabaja. Y tiene como resultado la vida y la muerte. Un día, yo estaba yendo a recoger a mi hijo a la escuela. Y trayéndolo de la escuela hasta la iglesia, mi hijo me decía, papá, está prohibido fumar. Fumar es malo, papá. ¿Me prometes que no vas a fumar? Así me dice mi hijo, ¿no? Entonces, yo con una sonrisa le digo, está bien, hijo, yo te prometo que no voy a fumar. Pues, por gracia del Señor, estoy en el Evangelio, estoy anunciando el Evangelio, compartiendo como un siervo de Dios. Y el fumar, pues, no es una costumbre mía, ¿no? Entonces, yo no tengo problemas, ¿no? Con ese compromiso con mi hijo. Pero vamos a pensar ya. De repente, yo sí, soy una persona que tiene alguna inclinación hacia el cigarrillo, hacia fumar, o que fuera eso como un vicio. Entonces, yo le dijera a mi hijo, ya, hijo, está bien, no te preocupes. Yo te prometo que no voy a fumar. Claro, delante de mi hijo yo no voy a fumar, si es que yo fuera un adicto al cigarrillo. Entonces, cada vez yo tendría que fumar, o una persona que fuma, fumaría, pues, a escondida, sin que su hijo lo vea, ¿no? Un niño de cinco años. Entonces, cada vez que él está prendiendo el cigarrillo, se acordaría, ah, yo le prometí a mi hijo que no voy a fumar. Pero, como es algo personal y como él no está, ah, yo puedo fumar solo. Aunque muchas personas se han propuesto, ¿no? Dejar el cigarrillo. Y no solamente el cigarrillo, de repente, otros vicios, otras malas costumbres. Pero, como de repente siente algún deleite, ¿no? Haciendo esto, lo hace. Pero, cada vez que se acuerda, se siente comprometido. O se siente que está rompiendo una promesa que hizo. De repente, un día, por decir, el hijo le descubre, ¿cómo va a quedar? Como mentiroso. Va a quedar como que no podía cumplir la palabra hacia su hijo. Pero si, en el caso mío, ya que soy un ministro del Señor, un siervo, no es problema, ¿cierto? Porque no tiene nada que ver conmigo el cigarrillo. Entonces, ¿a quién se le dice no fumar? A una persona que está caída en ese vicio. Entonces, la ley le dice no fumar. Entonces, significa, tú eres una persona fumadora. Tú eres un fumador. De la misma manera, si dice no, no adulterar. Significa, tú eres un adultero. Entonces, ¿la ley qué está haciendo? La ley está identificando. Tú eres ladrón. Tú eres mentiroso. Tú eres adultero. Tú no buscas a Dios. Dios, aunque en la teoría dice honra a tu padre y a tu madre. Aunque en la teoría dice amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Así dice. Pero en la realidad es todo lo contrario. Si la ley nos manda a hacer algo, es lo que no estamos haciendo. Si la ley nos prohíbe algo, es lo que estamos constantemente haciendo. Lo que producimos es lo que la ley quiere interrumpir. Entonces, las personas equivocadamente consideran, ah, entonces nosotros tenemos la capacidad para hacerlo lo que la ley manda. Pero no es así. La ley está diciendo, tú eres ladrón, mentiroso. En otras palabras, la ley nos está identificando. Para algunas otras personas consideran que la ley los está insultando. Pero yo no creo que sea un insulto. Sí, esa es nuestra condición. Esa es nuestra imagen verdadera delante de la palabra, delante de Dios. Entonces, vamos a ver diferentes versículos en la Biblia acerca de la ley. Miren, vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 7, dice así. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. La ley no es pecado. Pero la ley sí nos muestra el pecado que está en el corazón del hombre. Y luego dice el versículo 8. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Si es que no hay ley, no se puede considerar el pecado. O sea, no se puede descubrir el pecado. Cuando hay ley, se puede conocer los pecados que están en el corazón de las personas. Cuando no hay ley, la gente vive sin condenación, vive sin reproche, también vive desordenadamente. Y no considera que esté haciendo algo malo. Pero desde que la ley empieza a prohibir, ya la persona empieza a sentir un límite. Empieza a sentir ya una transgresión. Es como un ejemplo. Ya una persona fumaba. Y fumaba libremente, ¿no? Como algo personal. Pero desde el momento que hace ya un juramento que no lo va a volver a hacer. Y cada vez que lo haga, se siente un transgresor. Que no pudo cumplir su palabra. Que no pudo cumplir su promesa. Que no pudo dejar esa costumbre o ese pecado. Entonces, vamos viendo que la ley, si aquí nos dice, ¿no? Va descubriendo el pecado, va mostrando. Entonces, tiene un propósito de la ley de parte de Dios. Pero el que no conoce, utiliza la ley como para lograr alguna justicia. Para lograr supuestamente una buena imagen. Pero no es así. En Génesis capítulo 3, desde que el hombre comete el pecado, estaba apartado de Dios. Y no había manera de repente cómo hacerle ver al ser humano que está lejos de Dios. Que está mal. Que su camino es equivocado. Por eso Dios decide, pasando el tiempo, por medio de Moisés, enviar la ley. Para que la ley empiece a trabajar en el corazón de los hombres. Y hasta hoy en día. Y mire, vamos a ver el versículo 12. Dice, de manera que la ley, Romanos 7.12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y el versículo 13 y 14 dice, Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Eso tenemos que, de todas maneras, enmarcar el nivel de la ley y el nivel de nosotros. La ley también vino de parte de Dios. Y aquí dice, la ley es espiritual, ¿cierto? Como la ley vino de parte de Dios, la ley vino del cielo. La ley es perfecta. El versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Es perfecta la ley. Vino de parte de Dios. La ley no tiene falla. Pero, ¿dónde es que se produce un resultado negativo? Es en nosotros. ¿Por qué? En el versículo 14 dice, la ley es espiritual. Si vino de parte de Dios, es de nivel de Dios, espiritual. Pero el ser humano es carnal, dice. Es otro nivel, ¿cierto? Nivel terrenal, nivel pecaminoso. Aquí el versículo 14 dice, más yo soy carnal vendido al pecado. Entonces, un carnal de este nivel de la tierra, ¿cómo puede sobrellevar en su vida algo espiritual? Por eso es que produce ese conflicto, ese resultado. La ley produce la muerte. Porque un carnal vendido al pecado, ¿cómo puede llevar algo bueno, algo perfecto en su vida? No puede. Por eso, en este capítulo 7, dice que la ley que era buena, santa, produjo la muerte. En el libro de Corintios, capítulo 15, también nos explica. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 56, dice. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. La ley es el poder que va a dar a conocer lo que está oculto en el corazón, y va a manifestar esa muerte. Por eso el ser humano, a través de la ley, va a conocer cuán lejos de Dios está, cuán malo está, cuán contaminado está. Y vamos a ver otros versículos, como en el libro de Gálatas, capítulo 3, el versículo 10. Gálatas, capítulo 3, versículo 10, dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Miren, vamos viendo que estar bajo la ley, es estar bajo maldición. Pero el ser humano, de repente, no se ha dado cuenta que ese es el resultado que produce la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice, si tú no puedes cumplir, entonces ciertamente vas a morir. Entonces, ¿cómo podría ser ese camino para llegar a Dios? La ley no nos va a llevar a Dios directamente. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene la condición ni la capacidad para cumplir la ley. Ningún ser humano puede cumplir la ley, o puede cumplir los mandamientos. Porque ya hemos leído un versículo que dice, la ley es espiritual, y el ser humano es carnal, vendido al pecado. Miren, la Biblia, la palabra de Dios, nos conoce completamente. Y vamos a ver en el libro de Ezequiel, capítulo 20, el versículo 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. La Biblia nos conoce claramente, y Dios también nos dice, que aunque Él nos dio la ley, aunque Él nos dio los artículos y los mandamientos, no era para que el hombre pueda vivir por la ley, por los mandamientos. Aunque la ley es justa, santa y perfecta, no es para que el ser humano los cumpla o los viva. Y aquí, Dios mismo, con sus propias palabras, Él expresa, no es para que el hombre pueda vivir. Y en el libro de Romanos, capítulo 3, en el versículo 19, dice así, Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley produce esto, que la gente cierre su boca, que la gente quede bajo un juicio, ¿por qué? Porque nadie puede compararse con la ley, ningún ser humano. Pero aún así el ser humano es necio, es orgulloso, ¿cierto? Y por si acaso algunas personas de repente han tratado de hacer lo correcto, portarse bien, obedecer, no salirse de la línea. Pongamos que haya tratado de cumplir los mandamientos, aunque es imposible que un ser humano haya cumplido, pero aún así de repente entre algunos seres humanos se haya creído que haya cumplido los mandamientos. Hay esta palabra que dice en el libro de Santiago, Santiago, capítulo 2, dice así, Santiago, capítulo 2, versículo 10, Aunque es imposible que un ser humano guarde la ley, cumpla la ley, pero por si acaso alguno, la Biblia también está preparada y dice así, cualquiera que guardare la ley, aquí dice cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto. De los 613, si ya transgredió uno, por ese uno, dice, se hace culpable de todos. De repente no robó, no mató a nadie, no adulteró, pero por levantar un falso testimonio, por hacer una calumnia, dice que se hace culpable de todos. Entonces, claramente nos estamos dando cuenta que por medio de la ley ninguna persona puede llegar a Dios, no es el camino de llegar a Dios. Cumpliendo la ley, cumpliendo los mandamientos, las personas deberían lograr algo, pero no hay ese resultado. En la Biblia nos dice, ningún ser humano será justificado delante de Dios por medio de la ley. Mire, vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 2, el versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. En el libro de Romanos, capítulo 3, el versículo 20, también nos dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esta línea dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios a través de la ley quiere mostrar el pecado que está oculto en el corazón del hombre. Y en el libro de Gálatas, capítulo 3, el versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esa es la función de la ley. La ley presiona al ser humano, la ley lo condena, la ley lo presiona, lo maldice y todo, para que el ser humano llegue a una condición de que solamente pueda salir a Jesucristo. Para que el ser humano no confíe en su fuerza, no confíe en su justicia, no confíe en su obra, solamente pueda tener una mirada hacia Jesucristo. Esa es la función verdadera de la ley. No es que el ser humano viva cumpliendo, haciendo, esforzándose, sino mirar a Jesucristo. Muchas gracias por seguirnos hasta aquí. Esperamos que esta secuencia de la ley haya también dado mucha formación espiritual para ustedes. y les esperamos en la siguiente secuencia. Muchas gracias.